Gracias amigos por estar en Sintonía. Noticias de Último Minuto. Nicolás Maduro ha sido humillado y por supuesto que a la vez será detenido. Alex Zapp es informante de la DEA y ahora los abogados de Alex Zapp han dicho que incluso el régimen de Nicolás Maduro tenía conocimiento de que él era un informante de esa organización. Imagínense, él estuvo revelando información sobre algunos sobornos pagados por el régimen chavista. Al régimen chavista casi 10 millones de dólares tuvo que dar en un acuerdo de cooperación. Solamente que esto no se cumplió como era debido. Él tenía que entregarse y esto tiene algunos sayos atrás. En este momento todos los chavistas, todos los que estaban apoyando a Alex Zapp han quedado en ridículo porque se han dado cuenta que Alex Zapp ha tenido que confesar por supuesto de poco a poco de que él sí estaba colaborando con los funcionarios de la justicia de los Estados Unidos y por supuesto el abogado de Zapp, David Ripken, confirmó que el régimen de Maduro tenía conocimiento sobre las reuniones que tuvo Alex Zapp con Estados Unidos y que fueron reveladas ahora. Para ellos supuestamente es para debilitar la relación entre el empresario y Nicolás Maduro, ¿verdad? Pero ¿cómo quedan todos estos del chavismo? Incluyendo a Nicolás Maduro. Todos, incluso los militares de la FAM que pensaban de verdad que quizás ese era ese sujeto si era un diplomático. Ahora están viendo cómo ha traicionado a Nicolás Maduro desde antes. Y por supuesto esto se suma a una traición inmediata, ya que Nicolás Maduro por supuesto que no sabía lo que estaba sucediendo si no él no hubiera gastado tantas cosas en esto, ¿verdad? Eso nunca se había sabido, eso estaba medio oculto. Y por supuesto el régimen chavista ahora tiene más miedo que nunca, sobre todo Nicolás Maduro, de lo que Zapp va a declarar a los investigadores porque él ha llegado a un acuerdo porque se nota obviamente si ya fue un informante de la DEA, ¿verdad? Por supuesto y por varios años y dio mucha información y puso hasta 10 millones de dólares, ¿verdad? Entonces es obvio que lo que sigue es una confesión que va a comprometer mucho a la cúpula del régimen de Nicolás Maduro. Alex Abra ha sido señalado como el testaferro del dictador y este se convirtió en un colaborador de la DEA en el año 2018, estamos hablando ya hace cuatro años, y dio a todos los agentes información sobre los sobornos que pagó a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Esto según nuevos registros judiciales que fueron desvelados en el día de hoy en el caso de corrupción de Alex Zapp. Ahora vemos, ¿verdad? Como todo el mundo ve como Nicolás Maduro ha sido realmente humillado, han puesto para que no se sienta tan así, han dicho que Nicolás Maduro sabía, ¿verdad? Y esto él lo está digiriendo apenas. Y por supuesto que se va a bajar un poco lo que sería el apoyo que le estaban dando, un apoyo ficticio, ¿verdad? Que le están dando a un diplomático que no lo es, ¿verdad? De hecho, ahora van a pasar hasta muchos otros meses más por seguir con esto, insistiendo de que es un diplomático, pero lo hacen para ganar tiempo también los abogados y poder llegar a la mejor negociación. Este sujeto perdió casi 10 millones de dólares por parte de un acuerdo de cooperación de Estados Unidos. Hay documentos que así lo indican, lo revelan, ¿verdad? Y es la evidencia. Y eso incluyó varias reuniones con las fuerzas del orden estadounidense en Colombia para ese tiempo y también en otros lugares. De acuerdo con la Fiscalía, el empresario Alex Saab se convirtió en el 2018 en una fuente confidencial de la DEA. Él entregó a mucha gente, tuvo que dar mucha información, por supuesto, ya hay información de Nicolás Maduro, ¿verdad? Por escrito y, por supuesto, Alex Saab en un momento quedó en el intermedio, ¿verdad? Por eso es que se cree que Nicolás Maduro ahora podría tratar de vengarse o podría tratar de realizar algún tipo de acción que perjudique de alguna manera a Alex Saab, aunque el que más perjudicado va a salir ahora mismo es Nicolás Maduro. Sabemos que ellos estuvieron transfiriendo 350 millones de dólares, ¿verdad? De manera ilegal en Venezuela y lo usaron en la banca de los Estados Unidos. Eso, por supuesto, para construir viviendas, para hacer ciertas cosas. Todo era un dinero de parte de la corrupción y que fue utilizada la banca de los Estados Unidos y es por eso que Alex Saab, si empieza un juicio, él va a pasar 20 años. Eso es lo que pasaría, por ejemplo, serían 20 años. El primer contacto entre Saab y las autoridades de los Estados Unidos fue en Colombia en el año 2016. Luego de eso, comenzaron a mostrar la información que habían sustraído sobre los negocios que tenía Alex Saab en Venezuela. Y como informante, Alex Saab proporcionó información sobre los sobornos que pagó, sobre todos los delitos que cometió y hay documentos judiciales revelados en el día de hoy. Por supuesto, ahora mismo Nicolás Maduro está en el Palacio de Miraflores que no sabe qué hacer porque ha quedado en ridículo. Ha sido humillado, ¿verdad? Por el mismo Alex Saab y por las condiciones de todo esto porque se creía que estas cosas iban a ser secretas y no iban a salir a la luz. Eso era lo que querían los abogados, pero dijeron que este es un tema universal y por supuesto ha sido ahora imputado por un caso de blanqueo, ¿verdad? Y Alex Saab está desde octubre en Miami esperando simplemente que se dé el juicio y que inicie. Pero todo indica que aquí hay un trato, que este Alex Saab será un testigo protegido. Y por supuesto se dice que se desactivó como agente porque incumplió que en el 2019 tenía que entregarse, ¿verdad? Pero él estuvo por supuesto que ya involucrado y una vez que estás dentro no puedes estar fuera. Él estuvo dando información de todas formas. Así que por eso de todas formas fue acusado por un tribunal federal de Miami, ¿verdad? Por estar desviando estos millones de contratos estatales. Y por supuesto él es el principal conducto para todo lo que tenga que ver con la corrupción en Venezuela y la corrupción de Nicolás Maduro. Y se vería entonces que hay dineros de Nicolás Maduro y de otra parte de su círculo, ¿verdad? Que han sido lavados, por así decirlo, han pasado por la banca de los Estados Unidos y estaría en otros lados. Así que Nicolás Maduro también viene siendo una persona acusada. Y estamos hablando de delitos grandes, ¿verdad? Porque estamos hablando también de no solamente el dinero mal habido, sino de dónde viene ese dinero mal habido. Algunos son por empresas, construcciones, por comida. Pero otros son por la venta de cuestiones no legales, ¿verdad? Y por supuesto, bueno, ahora Alex Zapp dice que el gobierno de Maduro sabía de su cooperación con Estados Unidos. Eso lo dijo la defensa, simplemente para poder sacar a la luz rápidamente eso antes de que lo sacaran otros, ¿verdad? Y ahora dicen que eso lo dicen para que entonces no traten de debilitar la solidez de la relación. ¿Qué solidez puede haber de la relación entre Alex Zapp y Nicolás Maduro cuando Alex Zapp estuvo siendo durante básicamente más de un año o dos, ¿verdad? O desde el 2016 más o menos dentro de eso, colaborando con esta agencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, por ahora Nicolás Maduro se ha quedado sin palabras, ha quedado en ridículo y por supuesto que lo que viene es simplemente algún tipo de represalia. Y en cualquier momento, aunque hayan puesto que va a ser el juicio más adelante, ¿verdad? Lo han pasado para el 11 de octubre. Se ha dicho que desde antes se puede hacer algo. 11 de octubre es como para que tengan la idea de que ya olvídense de Alex Zapp y olvídense de estar utilizando las excusas para los diálogos, para cualquier cosa de eso. Ya eso, eso de que Alex Zapp y lo que dijo Diosdado Cabello, que si quieren, por supuesto, que si quieren volver a la mesa de negociación de México, tienen que entregar a Alex Zapp, señores, eso ya no va a pasar. Así que Diosdado Cabello quizás hasta lo anticipó y lo sabía y básicamente seguía el juego burlando. ¿Verdad? Alex Zapp ya se sabe que estuvo presente en la audiencia de hoy. Estuvo con su traje, ¿verdad? Color beige, con sus cadenas en las manos, en los pies. Y por supuesto es que lo único que le queda a él para poder salir es señalar a Nicolás Maduro y convertirse en un testigo protegido. Nicolás Maduro ha sido humillado, pero también entonces se sabe que Nicolás Maduro va a ser detenido por la justicia de los Estados Unidos. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.